hoy vamos a tratar de pasar uno de los niveles más horribles que existen más horribles en el sentido de más difíciles un nivel muy 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 difícil ahorita van a ver cuál aquí está así aquí está vamos a tratar de pasar de una vez por todas este condenado nivel definitivamente este es uno de los niveles más difíciles que existen de panga y uno de los más famosos o sea sabemos muchos que hay niveles tal vez más difíciles pero este es muy muy famoso por ser de los primeros así más difíciles que se crearon lleva casi dos años publicado y ya tiene cuatro millones seiscientos mil intentos un poquito más y sólo trescientas cuarenta y tres veces lo han pasado es un es un porcentaje increíblemente bajo y nosotros vamos a tratar de pasar este nivel una cosa un poco complicada pero pues ya más o menos le estuvimos ahí intentando un rato vamos a darle jugar y a ver qué tal me va wish me luck les comento les comento en este nivel aunque pareciera que no lo es tiene unas partes que son increíblemente precisas una de ellas es es justo el principio uno puede estar falle y falle y falle el inicio ahí no sé si se dieron cuenta pero justo aquí en el inicio en el en el caparazón que tenemos que aventar para ponernos para ponernos lo de casco todo el mundo todo el mundo yo no he visto ningún vídeo donde no lo avienten hacia arriba todo el mundo lo avienta hacia arriba pero según yo es un poco más fácil bueno al menos no tienes que desviar mucho la cruz si lo avientas hacia adelante si vieron lo avientas hacia adelante y rebota en la pared y ya se te pone solito oh bien eso me salió oh eso también ah y eso no como me choca que eso me pase bien volví a pasar oh no te vayas para allá tonto vamos pasa así oh bien perfecto excelente ah rayos uff bueno llegamos lejos llegamos lejos me salió por primera vez ah ah déjenle pongo pausa bien 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 a ver que tal le va por primera vez en esta sección uff vientos y nervios y nervios ah me morí llegué lejos ah me fue bien ahí me fue bien ah sentí que se le iba a hacer estúpido caparazón porque me mataste bien llegué pues por segunda vez me pasó lo mismo no puede ser ah que cansado bueno bueno uff ah bien volví a llegar ah vámonos me lleve el carajo ah oh vientos no no me lleve no manches por qué por qué me pasó eso carajo ah no no pude falle falle ah fue la primera vez que he llegado ahí no estoy súper nervioso me aventé luego luego para para no sé para no desconcentrarme pero no me salió bueno ah pero se siente bien haber pasado ahí por primera vez se siente muy muy bien vamos por el último salto no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Al fin! ¡Oh! ¡No manchen! ¡No manchen! ¡Al fin lo pasé! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Voy a ver si está grabando! ¡Gente! ¡No manchen! ¡No saben lo que se siente! ¡No saben lo que se siente! ¡Oh! ¡Oh! ¡No manchen! ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡Me estaban temblando desde que pasé a la parte del Yoshi! ¡Ahorita las tengo hormigueadas! ¡Me están! ¡Ah! ¡Las tengo bien dormidas! ¡Oh! ¡No saben, Neto! ¡No saben lo que se siente! ¡Más de 60 horas jugando este maldito nivel! ¡Al fin salió! ¡Ah! 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 ¡Voy a necesitar todo su apoyo con este nivel! ¡No saben el sufrimiento, el estrés que me produjo durante todo el tiempo que lo estuve jugando! Fueron muchos videos que estuve grabando que son basura ahorita, pero al fin lo pude pasar. ¡Ayúdenme con los likes! ¡Ayúdenme compartiéndolo, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este maldito nivel! ¡Ah! A pocos youtubers he visto que este nivel lo pasan con sus reacciones. Es bastante un poco más complicado así porque uno está estresado pensando que te están viendo. ¡Uff! Mis respetos para todos aquellos que ya se habían aventado este nivel. ¡Me costó mucho trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero la felicidad que se siente es increíble! ¡No manchen! ¡No manchen! ¡Ja ja ja! ¡Me siento muy bien! ¡Me siento muy, muy bien! Ahora nada más vamos a chismear, ¿qué hay? Salir. Vamos a explorar un poco a ver qué hay detrás de este nivel. Soy el número 346 al parecer, el 346, de 4.638.737 intentos. Quiero ver a quién podemos mandarles saludos, que se haya pasado el nivel últimamente y que lo conozca o que sean por ahí latinos. ¡Puro desconocido! ¡Ja ja ja! ¡Puro desconocido! ¡Wow! ¡Este sí lo conozco! ¡Jugaba mis niveles en un punto! ¡David Ness! ¡De él sí me acuerdo perfectamente! ¡Firsen! ¡Aquí está Firsen! ¡Uno de los más rifados brasileños que también sube videos a YouTube! ¡Igual que David Ness! ¡Renasu! ¡Este cuate yo lo seguía hace mucho tiempo en YouTube! ¡Y ahí se acaba la lista de los más recientes! ¡Y bueno amigos míos! ¡Hasta aquí voy a dejar el video! ¡No olviden! ¡No olviden el like! ¡Me ayudarían mucho! ¡Haciendo que este video lo vea más gente! ¡Para que vean que estamos jugando estos niveles! ¡Yo voy a seguir jugando los de panga! ¡Este me entretuvo! ¡Estuvo un poco más de un mes deteniéndome porque no lo podía pasar! Bueno, aparte de que había que entrenarlo y practicarlo mucho antes de aventarse a jugarlo bien! ¡Voy a seguir jugando los niveles de panga! ¡Los siguientes! ¡Hay unos que están un poco más relajados, más fáciles! ¡Pero hay otros que están tal vez con la misma dificultad que esta porquería! ¡Nivel creado por el mismísimo Lucifer! ¡Y bueno! ¡Eso es todo! ¡Ahora sí me despido! ¡Otra vez no olviden dejar su like! ¡Compartirlo! ¡Nos vemos! ¡Adiós!